¡Puedo creerlo! ¿Qué ha pasado? ¡Snake! ¡El Coronel! Roy Campbell ha sido relevado del servicio al ministro de defensa, Jim Hausman. Dos tipos, cayéndose a golpes, sin camisa, encima del Metal Gear Rex, destruidos después de su combate con un timer de bomba de tiempo a punto de explotar. No puede ser más épico que esto. El supercabezazo remonta peleas, ¿eh? ¡Nah! ¡Qué manera tragarrecha de levantarse! La Meryl conduciendo, ¿eh? Una campeona la caraja. Aguantó tortura, aguantó balas de Sniper Wolf. ¡Gracias! 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 Destruimos al Rex, ¿qué les parece, ah? Y suelto el control, porque sin querer puedo saltarme una cinemática por presionar un botoncito. Y no quiero. Quiero ver todas, por supuesto. Se nos acerca el Liquid sin camisa así todo guapo. ¿Cómo estás sin camisa tú en Alaska? Pregunta seria. Acostándote siempre tarde, ¿eh, Snake? Liquid. ¿Sigues con vida? No moriré. Mientras tú sigas vivo. Twin Snakes. Parece ser que tu gran revolución ha fracasado. El que hayas destruido a Metal Gear no significa que yo renuncie a la lucha. ¿Lucha? ¿Qué es lo que pretendes realmente? Un mundo que honre como antaño a los guerreros como nosotros. Era el sueño de Big Boss. Fue su último deseo. Cuando yo era joven, durante la carrera. Ten que lo odiaba y ahora le jala bola para cumplir su sueño. Entonces nos valoraban y nos deseaban. Pero las cosas han cambiado. Con todos esos hipócritas que dirigen hoy el mundo, la guerra ya no es lo que era. Perdemos nuestro lugar en un mundo que ya no nos necesita. Que la día la paz vale. Igualito que el presidente Baker. Tú deberías saberlo también como yo. Una vez lance este arma y obtenga los mil millones de dólares. Podremos devolverle el caos y el honor a este mundo tan blando. La guerra provocará guerras. Surgirán nuevos odios. Y luego expandiremos sin límites nuestra esfera de influencia. Lo que usted diga. Eso sí es verdad. Mientras haya humanos habrá guerra. 100%. Padre sabía qué tipo de equilibrio era el mejor. ¿Es esa la única razón? ¿No hay razón suficiente? ¿Para guerreros como nosotros? No deseo este tipo de mundo. ¡Ja! Mientes. ¿Por qué estás aquí si no? ¿Por qué sigues cumpliendo órdenes mientras tus superiores te traicionan? ¿Por qué has venido aquí? ¿Por qué sigues cumpliendo órdenes mientras tus superiores te traicionan? ¿Disfrutas matando? Esa es la razón. ¿Qué? ¿Acaso lo niegas? ¿Lo has matado ya a la mayoría de mis camaradas? Eso fue. Te vi la cara mientras lo hacías. Tenías una expresión de inmensa alegría. La cara de Snape dos pixeles. Llevas dentro a un asesino. No tienes por qué negarlo. Fuimos creados de esa manera. ¿Creados? ¿Creados? Snape no sabe que es un enfant terrible. No tienen ni idea. Escuchen, escuchen. Importantísimo. El soldado más poderoso del mundo. Artificialmente. Y eligieron como modelo a nadie más que el fucking Big Boss. Por eso mismo. Big Boss. Usaron los genes de Big Boss para crear un super soldado. Con el método super bebé. Abortaron a seis. Eran octillizos. Los otros seis hermanos fueron sacrificados por nosotros dos. Fuimos cómplices de asesinato incluso antes de haber nacido. Y que arrecho, ¿no? Fuimos cómplices de asesinato incluso antes de haber nacido. Y quedamos tú y yo. Dos huevos fertilizados con el mismo ADN. Pero aún no habían acabado. Me usaron de conejillo de indias. Para crear un fenotipo en el que destacasen los genes dominantes. Que es el complejo que Liquid tiene. El snake. Yo tengo los genes recesivos. Tú me lo quitaste todo. Incluso antes de haber nacido. Mira cuántas cosas suceden antes de haber nacido siquiera, ¿eh? Tú y yo no somos sus únicos hijos. ¿Qué? Los soldados Genoma también son su progenie. Y llevan también su legado genético. Los soldados Genoma llevan el legado genético de Big Boss. Con la terminación del proyecto Genoma Humano, los misterios de la humanidad se resolvieron. Ok, vamos a escuchar sobre el proyecto Genoma Humano, a ver. Gracias al ADN de padre, pudieron identificar más de 60 genes militares responsables desde el pensamiento estratégico al proverbial instinto asesino. Todo por lo increíble que era Big Boss como soldado, loco. Los soldados Genoma fueron trasplantados usando terapia genética a miembros de las fuerzas especiales Nueva Generación y se convirtieron en soldados Genoma. Los soldados Genoma que has estado matando a diestro y siniestro son nuestros hermanos con nuestros mismos genes. Los soldados de blanco, qué locura. Y los otros, pues no solo los de blanco. Exacto. Son nuestros hermanos, creados artificialmente mediante el alineamiento de nucletoides para imitar los genes de padre. También son el producto de numerosos sacrificios. Sacrificios, experimentos humanos. En el que lo único que se va a decir es repetir la última palabra que se dijo en modo de pregunta. 1991, Guerra del Golfo. ¿Golfo? Los militares inyectaron secretamente a soldados con genes. ¿Genes? Ok, ya me calan. El síndrome de la Guerra del Golfo del que se quejaron cientos de miles de soldados. Síndrome de la Guerra del Golfo. Fue un efecto secundario. Ya. Todos saben que el síndrome del Golfo lo provocó la exposición al uranio reducido, usado en las balas anticarro. Eso fue solo una tapadera que utilizó el Pentágono. Entonces, ¿por qué los efectos? Primero dijeron que era afección de tensión postraumática. Luego armas químicas o biológicas. Las unidades detectoras de gas y las inyecciones anti-sarín fueron solo para ocultar los experimentos genéticos secretos. Entonces, los llamados niños de la Guerra del Golfo sobre los que nos han informado los veteranos son... Sí. Son nuestros hermanos y hermanas. Ya eran parte de los experimentos del genoma humano. ¿Por qué dice Líquid que son un fracaso? ¿Más teorías? No. Teoría simétrica. La naturaleza tiende a la asimetría. Todas las especies que se han extinguido muestran signos de simetría. A ver... El genoma sufre el mismo problema. Teoría de la asimetría. Dice que si tienes simetría tiendes al fracaso o a la extinción. Vamos a ver a qué se refiere. Estamos todos al borde de la muerte a nivel genético. No sabemos cuándo o qué tipo de enfermedad surgirá. Por eso necesitamos la información genética del viejo. ¿Quieres el ADN de Big Boss para salvar a tu familia? Es muy conmovedor. En la naturaleza, los miembros de la familia no se juntan entre sí. Pero se ayudan mutuamente. ¿Sabes por qué? Aumenta las posibilidades de que sus genes se transmitan a una nueva generación. El altruismo entre la misma sangre es una respuesta a la selección natural. La teoría del gen egoísta. ¡Wow! Es increíble lo que está diciendo. Son conceptos demasiado arrechos. Todo ser vivo nace con la única intención de transmitir los genes para nosotros. Claro, con la intención de reproducirse. Por eso... ...ayudas a tu sangre inconscientemente. Porque tu cuerpo, tu vida te pide que ayudes a procrear. A que tu ADN se pase a la siguiente generación. Entonces, por eso dice que tienes empatía natural a los tuyos. Por la teoría del gen egoísta. ¡Qué interesante! ¡Wow! Además es interesante. Ya te leo. Mira detrás de ti. ¡Meryl! ¿De dónde carajas salió? Está viva. No lo sé. Pero estaba viva hace unas horas. Y no dejaba de llamarte. ¡Meryl! Estúpido. Yo quería que ellos dos terminaran juntos. ...que ni siquiera tiene nombre. Yo tengo nombre. ¡No! No tenemos pasado. Mi futuro. Lo que pasa es que este loco está ahí en una locura. Y Snake quiere vivir. Somos solo copias de padre. ¿De dónde vengo no me define? Estúpido. Me encanta que pusieron a Snake sin camisa. Como para que se caigan a coñazos sin camisa épicamente. Han tomado por fin una decisión. Ni siquiera necesitan una VDB. Si quieres información, ¿por qué no le preguntas a tu coronel Campbell? Ya se enteró el Pentágono que se destruyó Metal Gear. Y en base a eso tomaron una decisión importante. ¡Viene el momento más arrecho! Sí, le escucho. Que intenta hacer el Pentágono. ¡Coronel, respóndame! El Ministro de Defensa ha tomado el control ejecutivo de esta operación. Se dirigía allí en Aguas. ¿Para qué? Para bombardear el lugar. ¿Qué? Y van a bombardear Shadow Moses. Bombarderos B-2 acaban de despegar de la base aérea Galena. Llevan bombas nucleares tácticas penetrantes de superficie. Acaban de despegar y vienen camino aquí a... ¿Cuál es el ruido? Dígaselo a ese ministro. El ministro de Defensa se enteró de que Naomi nos traicionó y está preocupado por Fox Die. Ahora que ya no hay peligro de que Metal Gear lance un ataque nuclear, va a hacer todo lo necesario para encubrir la verdad de lo que... Pero eso es falso porque ya Naomi nos dijo que ya no fue la que tomó la decisión del Fox Die. Y tal vez están asustados porque ya hizo cambios ahí. Tranquilo, Snake. Impediré el ataque nuclear. ¿Cómo? Puede que aquí solo sea un pelele, pero oficialmente sigo al mando de esta misión. Si doy la orden de retrasar el ataque, confundiré la cadena de mando y al menos ganaré algo de tiempo. Le daré la oportunidad de escapar. Pero, coronel, si lo hace... No importa, Snake. La verdad es que Fox Hawn ya estaba siendo secretamente investigado. A ver... Meryl fue destinada a esta base justo antes del ataque terrorista con el fin de manipularme. ¡Guau! Lo estaban condicionando ya con Meryl. Lo siento. Me obligaron a cooperar a cambio de la vida de Meryl. Lo obligaron a cooperar a cambio de la vida de Meryl. Por eso estaba allí. ¿Estás seguro? Eso será malo para usted. No importa. Es lo menos que puedo hacer por usted. ¡Guau! Toda su redención, Campbell, ¿ah? Todo su momentico de redención. En el bombardeo. Después de eso ya no hay vuelta atrás. ¡Eh! ¿Qué está haciendo? ¡Mierda! ¡Pilla esta parte! ¡Pilla esta parte! ¡Meylin! ¿Qué está ocurriendo con el coronel? Presta atención. No puedo creerlo. ¿Qué ha pasado? ¡Snake! ¡El coronel! Roy Campbell ha sido relevado del servicio. El ministro de defensa. Jim Hausman. Póngame con el coronel. Presta atención. El coronel ha sido arrestado por filtrar información supersecreta. Por el crimen de alta traición. Alta traición. Eso es ridículo. Sí, es un hombre ridículo. Que realmente creía que estaba al mando de esta operación. Pues tordo. No quedará la mínima evidencia. Estoy seguro que el presidente desearía la misma cosa. ¿El presidente dio la orden? El presidente está muy ocupado. La orden la dio este tipo, el ministro de defensa. No fue el presidente. ¿Cómo piensa explicar un ataque nuclear en Alaska ante los medios? No se preocupe. Hemos preparado una historia con Vicente. Clásico. Manipular a los medios para manipular a las masas. Muy listo. Matará a todo el mundo. A los científicos. El ejército genoma. A todos. Donald, el jefe de ARPA, ya está muerto. O sea, ¿quién en realidad no pensaba matar al jefe de ARPA? Él era mi amigo. Y a usted le da completamente igual lo que le ocurra a los demás, ¿eh? Mire. Ni siquiera un asesino a sangre fía como el Solid Snake. Quizá considere el salvarles. ¿De qué me estábrando? Quiere el disco óptico de la información del Metal Gear para producirlo en masa. Que hijo de la gran... Yo no los tengo. ¿Ya? Oh, bueno, no importa. Ustedes dos son una vergüenza de los años 70. Ustedes dos, Liquid y Solid, de eso hablo. Y no podemos dejarles vivir. Bien. Qué locura. Porque fue un intento de Estados Unidos en tener otros soldados como Big Boss. Porque ya Big Boss no quería trabajar para el gobierno para nada. Después de los sucesos de Metal Gear Solid 3. Lo que pasó con The Boss y todo eso. Big Boss no quería nada que ver con el gobierno de Estados Unidos. Por lo que le hicieron a The Boss. Y ellos necesitan... Pero necesitamos a este super soldado. Hay que clonarlo. Por eso le hacen fan terribles. ¿Me entiendes? Y el intento con el ejército Genoma y todo eso. Pero no funcionó. Me robaste todo lo que era mío. Ay, ay, ay. Solo tu muerte me consolará. Ay, 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 muchachos. Solo tu muerte puede devolverme lo que me pertenece. Ella será un hermoso sacrificio para la batalla final. Si la tocas, mueres, Liquid. Dos tipos. Cayéndose a golpes. Sin camisa encima del Metal Gear Rex. Destruido después de su combate. Con un timer de bomba de tiempo a punto de explotar. No puede ser más épico que esto. Por favor. Hay que derrotarlo, muchachos. Pero el timer, déjame moverme, pues. ¿Me tienes el timer corriendo? Qué trampa el timer activo desde antes, loco. Nos comieron 20 segundos del timer, muchachos. No más. ¿Medio minuto entero? Medio minuto se comieron del timer en su discurso. Muchachos, un hit y morimos. ¡Geladilla! Ah, qué cagada. No puedo creer que he muerto en las dos peleas. Más épicas. No importa, vamos a lograrlo en esta oportunidad. Es cuestión de agarrarle el truquito a las cosas también. Ah, pero ahora sí me dan el tiempo completo. Ah, en la primera nos quitan 30 segundazos en su discurso. Una patada de él, tres intervenciones de nosotros. ¿Y tú sabes qué pelea es peor? No, es que... spoiler. No puedo referenciar. Bueno, cuando juegue los siguientes Metal Gear, ahí sí voy a referenciar todo lo que quiera. Porque... Se supone que canónicamente estés antes. Entonces ya voy a poder... Hablar de lo anterior sucedido. Ya, era agarrarle el truco a la peleita. Qué diferencia. Bueno, ya va. Primero no puedo cantar victoria, ¿eh? Vamos bien, vamos bien. Vamos bien, vamos bien. Vamos bien, Snake. Dos minutitos. Uy. El supercabezazo remonta peleas, ¿eh? Nah, qué manera tragarrecha de levantarse. ¿Tú viste cómo se levantó el Liquid? Yo quería eso, tumbarlo. Ya yo decía. Pero yo, ¿por qué a él no lo puedo hacer caer? Seguí a la misi. Uf, lo frenamos. Y ahí se clipea todo raro. Uy. Bien, está cerquita de morir, muchachos. Muerto. Versus Liquid Snake, señores. Trofeíto. Se cayó. Uy, lo derrotamos. Viste, te lo dije, el castellano es bueno. Sí, yo no es que no confiara que fuera bueno. Solo que extraño la voz de David Hater. Porque crecí con ella. Entonces, bueno. Siempre los cambios suelen ser un poquito odiosos, pero estuvo genial. Fue muy acertado haberlo jugado en castellano. Tanto como para entender mejor y explicar mejor. Liquid te parece a Rampo sin camisa, ¿sí, verdad? Te parece bastante. Oh, qué bonito. Maril. Estaba preocupada por él, ¿ah? Y él pone ella. No te hagas bien loco. Eh, chicos, la bomba. La torturaron, chaval. Cosas mucho peores que eso. Yo también luchaba. Igual que tú. Eres una mujer fuerte. Luchar con ellos. Dura, ¿no? Me hizo sentir cerca tuyo. Durísima. Sentía como si estuvieses conmigo. Me dio fuerzas para continuar. Pero tuve miedo. Lo siento. No digas eso. No, Diego, todavía no es el final final. Pero me hizo descubrir una cosa. Todavía. Falta. En medio del dolor y la vergüenza. En medio del dolor y la vergüenza. O algo de lo que estaba segura. Y eso es a lo que me aferré. Esa esperanza. Me mantuvo viva. Qué bueno el tema, por favor. Yo quería volver a verte. Es que el amor de ellos dos, ¿ah? Meryl. Ese es mi Kodek. Que Kodek tan... Tan antirromántico, ¿eh? Anticlimático. ¡Epa, Otakon! Nos van a bombardear, muchachos. Supongo que no somos imprescindibles. No jodan. Le salimos a culo al ministro de defensa. Sí. Puedes usar el túnel de carga para salir fuera. Hay un aparcamiento justo a tu lado. El túnel te llevará desde ahí a la superficie. La puerta de verano. Es una pequeña entrada al oeste de esa puerta. ¿Y qué hay de la seguridad? La he desbloqueado. ¿Con quién te crees que estás hablando? Yo me encargaré de la seguridad en tu ruta de escape. ¿Pero qué piensas hacer? ¿Yo? Me quedaré. ¿Estás loco? Necesito algo más de tiempo para despejar tu ruta de escape. ¿Pero? Abrir las puertas de seguridad es un poco difícil. Otakon se va a sacrificar con nosotros, loco. Otakon se está dejando ir. Otakon se está dejando ir. Snake, ahora soy una persona completa. ¡Guau! ¡Qué héroe! Se va a arriesgar muchísimo. Porque si para abrirle las puertas de Snake el tiempo no da y se le cae encima la bomba. Gracias. Gracias. Eso suena bien. Te creo, Otakon. Gracias, Snake. Salgamos de este maldito lugar. ¿Y Otakon qué? ¿Dónde está ahora? Ahora él. Otakon va a morir como héroe. Está luchando. Vamos a ver qué pasa. Pero consigo mismo. Pero sí o sí. Para ser el hombre que quiere. Es de lo que le pase. ¿Lucha por nosotros también? Sí. Y no quiero que luche en vano. Ni yo. Vámonos. Qué durísimo el Snake sin camisa. Tremendo. Tuvo muy cool esa pelea encima del robot destrozado. Sí, ¿verdad? Y sin camisa. Sin camisa. Más arrecho aún son los dos hermanos, los Twin Snakes, idénticos genéticamente caídos a coñazos con una bomba de tiempo encima del rex destruido y sin camisa. Increíble. El polvo que tienen que echar estos dos después de esta misión va a ser top tres polvos de la historia de la humanidad. Snake, hace muchísimo frío. Necesitas algo de ropa. Eso es la... Ahí está mi traje especial. Ahí está el traje. Vamos. Ojalá todos los metalleros hubieran tenido un doblaje tan bueno como este. Estás muy bueno, Snake. Estás muy bueno, Snake. Coño, por supuesto que está. Tú lo has visto. Todo un maxil así duro. Puede ser que les dio flojera traducir tanto códec. Doblar todo ese códec, mi loco. ¿Tú te imaginas doblar al latino el Metal Gear Solid 4? Les debe haber dado una flojera. Eh, ¿pe y nuestras cosas? Solo recuperamos el traje, pero no tenemos nuestros ítems. Esta es una de las alertas... ...obligatorias. Vamos a hacerle. Ya voy, ya voy. Estoy en problemas. ¿Nos subimos? ¿Y cómo escapamos de aquí? Solo una racioncita, ¿eh? Ay, ay, ay. Sí, sería bueno tener todos los juegos doblados bien hechos, ¿sabes? Pero bueno, supongo que es un presupuesto que no están dispuestos a pagar. No les importa mucho la vaina. Bueno, muchachos, escape epiquísimo el que estamos haciendo ahora, ¿vale? Entonces, yo aquí donde estoy, estoy pensando en la run pacifista. Ahora, ¿cómo haces? Creo que el juego tiene contemplado que mates a estos tipos. Lo que me preocupa es el daño que recibes. Si solo puedes usar que si una ración en toda la historia. Eh... ¿Cómo haces? Esto es normal, imagínate en extremos. Esto va a costar mucho. Y en extremos vamos a tener... Una barrita de vida chiquitica. En extremos, pues no es como acá, que tenemos una barra de vida grande. Que caga, mi loco. ¿Cómo recibimos daño, ah? Mira quién viene ahí, inmortal. Inmortal, el carajo, inmortal. Con una mano maneja y con la otra tiene las famas. Lo tenemos bien apuntado, ¿ah? Tenemos el bailecito leído ya. Tenemos el arma puesta de tal manera... Que sí o sí, cada que se asoma le cae tiro, muchachos. F***ing Liquid duro, durísimo el carajo, ¿ah? No, ahí nos dejamos dar como unos tontos. Creo que hay que dejarlo asomar para poderle pegar. Porque si lo que hacemos es sí o sí siempre leerle... Treníamos, treidíamos. Buena. La Meryl conduciendo, ¿ah? Una campeona la caraja. Aguantó tortura, aguantó balas de Sniper Wolf. Coño, Liquid. No nos va a matar en la persecución también. Pero está hecho para que en su invencibilidad... Siempre nos pueda pegar, qué falso. Quiero llorar. Y aquí se suelta el control, muchachos. Acabamos de pasarnos Metal Gear Solid 1. No puedo con la emoción. Ahora a ver la cinemática final. Coño, quedó todo día debajo del carro. No puedo verle, Snake. No está. Liquid ha muerto. Ahí está el carajo. Y él está mejor que nosotros. Ajá. Pilas. Fox Die, señores. Fox Die. Sí lo mató. Sí lo mató. Y si él es genéticamente idéntico a Snake. A Solid Snake. ¿Significa que nuestro Solid Snake también va a morir por el Fox Die? Luego lo sabremos. Se ha muerto. ¿Eso significa? Efectivamente. No lo digas, Snake. ¿Qué ha pasado con el ataque aéreo? No veo bombarderos stealth. A ver. ¿Qué dice el códec? Snake. ¿Me está escuchando? Coronel. ¿Está usted bien? Coronel, ¿qué ha ocurrido? El ministro de defensa ha sido arrestado. Se arrestó al tipo A. ¿Arrestado? Se arrestó al ministro de defensa. Metal Gear, las maniobras. Todo eso fue una decisión personal del ministro de defensa. De él solo. ¿Y qué ha pasado con el ataque aéreo y el ataque nuclear? El coronel Campbell llamó al presidente y le dijo Este tipo está loco. Y el presidente Krakata lo jodió al ministro de defensa. Se anularon los bombardeos nucleares. Washington no utilizaría nunca bombas nucleares para tapar unos cuantos secretos. Me lo imaginaba. En fin. Era él el que era un puño de madre, el ministro de defensa. Coronel, no se preocupe. Meryl está bien. De verdad. Sana y salva, señores. Gracias. Te bajó un carro con una pierna odida y recibió tortura y balas, pero está bien. Snake, lamento haberle ocultado tantas cosas. Da igual, coronel. Snake, no soy un coronel. No me importa. Tengo algo para usted. Hay una motonieve cerca de usted. Hay una motonieve cerca. En las fotos del satélite. En esta época del año, los glaciares están quietos. Con la motonieve podremos salir de ahí sin problemas. Sí, señor. Apostaría que los chicos del AMI y la NSA nunca creyeron que volvería con vida. Yo tampoco. Será mejor que no me deje ver. Nadie apostó un medio por Snake. Oficialmente los dos murieron al hundirse su jeep en el océano. Eso es algo que casi se ha cumplido. Y también hay un helicóptero esperándole en la isla de Fox. El doctor Hal Emmerich debe de estar en algún lugar de la base. Quiero que le detengan. Lo entiendo. Déjeme lo a mí. Ok, Roy. ¿Cree que tendrá problemas? Tranquilo. Tengo una póliza de seguros. Una copia de los datos de Meiling. Mientras esté mi poder, usted, Meiling y yo estamos a salvo. Las pilas de las nanomáquinas se agotarán pronto. Y ya no podrán seguirnos. Supongo que no nos veremos más. No estoy tan seguro. Yo le visitaré algún día. ¿De verdad? Espero que sea cierto. Roy, quiero preguntarle algo. ¿El qué? Sobre Fox Dye. Meiling está a salvo. A ella no la incluyeron en el programa. ¿Y yo qué? Fox Dye mató a Liquid. A mí dijo que quería hablar con usted personalmente sobre eso. ¿Cómo está? No se preocupe. Meiling está con ella ahora. Voy a conectar con Naomi. ¡Voy a conectar con Naomi! ¡Voy a conectar con Naomi! Snake, soy yo. Naomi. Naomi. Ya oí lo de mi hermano. Lo siento, pero tenía un último mensaje que quería... ¡Escucha el mensaje! Quería que te dijese que le olvidases y que siguieras viviendo tu propia vida. Snake cambió el mensaje, muchacho. También dijo que siempre te quiso. Naomi, tu hermano te salvó a ti, a mí y al mundo entero. Cambió el mensaje para que no se enterara que él mató a sus padres. ¿Qué te parece? Quizás haya encontrado por fin algo de paz. Ya no era mi hermano realmente. Incluso desde que luchó junto a ti en Zanzibar has sido un fantasma. En busca de un lugar para morir. Naomi. No le quiso contar la verdad. ¿Y yo qué? ¿Cuándo me llegará el fin? Eso depende de ti. ¿Qué quieres decir? ¿Cómo es la cosa? Todos morimos cuando nos llega la hora. ¿Y cuándo llegará la mía? De ti depende cómo uses el tiempo que te queda. Pero cabrona, dime cuánto me queda. ¿Vive Snake? Snake. Es todo lo que puedo decir. No sé si quedarme más tranquilo. O sea, si fuera yo, ¿me quedo más tranquilo con eso? ¿Qué coño? Me quedaría que si un mes. Pero dime para yo, no jodas. Echame las bolas al hombre. Me callo, me callo, me callo. Chegaste este final. Te lo dije antes, la razón de que me interesasen los genes y el ADN. Porque deseaba saber quién era. Esta es Naomi la que habla. Pensé que si analizaba mi ADN, podría descubrir quién era. ¿Quiénes eran mis padres? Y pensé que si lo supiese, entonces sabría qué camino debía seguir en la vida. Pero me equivoqué. No descubrí nada. Tampoco aprendí nada. Persiguió tanto su pasado que se olvidó de su presente. Puedes incluir toda la información genética, pero eso no los convierte en soldados más fuertes. Sino tu raciocinio. Lo máximo que podemos decir del ADN es que gobierna la fuerza potencial de una persona. El posible destino. Solo eso, un posible destino. No se ve aceptar estar encadenado al destino. Ser dirigido por los genes. Los humanos pueden elegir el tipo de vida que desean vivir. Eso es, los humanos pueden elegir el tipo de vida que desean vivir. Así es. No estás condicionado por tus genes. Coño. Lo importante es que elijas tu propia vida. ¿Qué vida elijo si estoy en el programa Fox Die? Me va a matar que sin 5 minutos. Significa que Liquid y él no tienen idénticos sus genes. Porque él hubiese muerto. He buscado una razón para vivir. Pero ahora. Voy a limitarme a vivir. Los genes existen para transmitir nuestros sueños para el futuro a través de los hijos. Vivir es vincularse al futuro. Toda vida funciona. Las motos de nieve. Bueno, la moto. Enseñarse entre sí. Es la única manera de cambiar el mundo. Mira todo lo baleada que está Mary. El significado de la vida. El significado de la vida. Es vivirla. Y bueno, esa dejó de su venganza estúpida. Naomi. Y si se llega a enterar que Grey Fox mató a sus padres, se le acaba. Guardémoslo como recuerdo. La bandana. ¿De qué? ¿Un recuerdo de una misión de éxito? ¿O de cuando nos conocimos? Un recuerdo de cómo vivir. ¿Eh? Hasta hoy solo había vivido para mí mismo. Sobrevivir había sido la única cosa que me importaba en la vida. Pero no solo a ti. Todo el mundo es así. Solo me sentía vivo cuando me enfrentaba a la muerte. No lo sé. Tal vez está escrito en mis genes. ¿Y ahora qué? ¿Qué dicen ahora tus genes sobre el futuro? Quizás ya es hora de vivir por alguien más. Ay, mira cómo queda al final. Sí. Es muy bonito cómo se desarrolla la historia de humanidad y... Y amor. Hay que decirse de amor entre ellos. ¿Y a dónde, Snake? David. Me llamo David. David. David, David Hater. ¿Y a dónde, Dave? Creo que es hora de buscar un nuevo rumbo. ¿Un nuevo rumbo? Sí, otro objetivo. ¿Lo hallaremos? Lo hallaremos. Sé que lo haremos. ¿Qué es eso? Calibús. Para los aleutianos, el calibú es símbolo de vida. Pronto llegará la primavera. La nuestra. Ah, esos animalitos están ahí porque va a llegar la primavera. La primavera da nueva vida a las cosas. Y es una analogía a lo que le pasa a Snake y a Merrill ahí. He vivido aquí mucho tiempo. Pero Alaska nunca me pareció tan bonita. Pero Alaska nunca me pareció tan bonita. El cielo, el mar, el caribú. Jack era avifos. Y sobre todo, tú. Creo que me gustará esta nueva vida. Vamos. Y disfrutemos. Final feliz. Pero bueno, después de los créditos siempre ocurren cosas malas. ¿Por qué la vida no es perfecta? Pues no se queda estática en su cúspide. Ocurren cositas. Muy buenas las escenas, ¿sí o no, Diego? Muy buenas. En los 80's había más de 60.000 cabezas nucleares en el mundo. La fuerza destructora de todas esas armas juntas era un millón de veces superior a la fuerza destructora de la bomba de Hiroshima. En el 93, en Estados Unidos y Rusia firmaron el acuerdo START II, con el cual se comprometían a reducir el número de cabezas nucleares por nación a 3.000, 3.500 y 2.000. En el 98 todavía quedan 25.000 cabezas nucleares en el mundo. A la fecha que sale este juego. 25.000 cabezotas nucleares, mi loco. Y aquí suena la hermosa Dive Is Yet To Come, que la vamos a escuchar completa. Alfonso Valles, la voz de Solisnake. Todas estas son de castellano, por si acaso. Todos los grandes actores que prestaron sus voces para dar vida a este juegazo. Y cómo lo hicieron de bien, ¿oyó? Sería bueno que siguieran haciendo doblaje en castellano. Hay gente juntando firmas como locos en lo que viene a ser el remake de Metal Gear Solid 3. Hay mucha gente que quiere eso. Que se dobla el castellano en este remake. Sería espectacular, ¿eh? Que voy ahora sí voy a leer los muchachos. Este... Sí, a veces siento que Metal Gear Solid 3 comparten muchísimas similitudes con el 1. El 4 también comparte muchas con el 1. Pero el 2 es muy diferente. Aunque... No tanto. El 2 tiene muchas cosas parecidas, pero tiene su sentido, su razón de ser. Tiene su razón de ser. Sí, es para volarte la cabeza. La tortura. El escape de la celda. La persecución final. Snake sin camisa. Sí, hay bastantes similitudes. El final perfecto, bueno. No, mi vida no sería lo mismo si no hubiese habido Metal Gear Solid 2 y 4. Pero sí, fue un final muy bonito. Porque es un final muy feliz. O sea, Snake queda con una sensación de vivir muy bonita. Con Meryl. Ota con el amigo, el coronel. Queda una cosa muy bonita que se armó, ¿sabes? Pero... No sé. Voy a subirle, voy a subirle. Yo no les he contado, muchachos. Pero yo, con mis compañeros de la universidad, porque obviamente fue mía la idea, hicimos un arreglo para una de nuestras materias de la universidad de arreglos. E hicimos que la orquesta de la universidad tocara un arreglo que hicimos nosotros de esta pieza. Y aquí tengo el score, les voy a mostrar. Este trabajo nos tomó muchísimo esfuerzo. Y nos quedó genial. Y hay videos de la orquesta tocándolo y todo. Y para mí es motivo de orgullo, hermano. Mira esto. ¿Se ve? Aquí está el score para orquesta de cuerdas de esta pieza. Imagínense lo nerd que soy que para una fucking tarea hice que nosotros, un grupo de tres, hiciéramos un arreglo de B.C.C.E.T.U.C.M. para orquesta de cuerdas. Y se tocó. Y lo escuchamos. Y bueno, se erizó la piel. Increíble. ¿Me recuerda al final de Resident Evil 4? Yo jugué de niño Resident Evil 4. Seguro hasta me lo pasé. Pero de eso ya como 13 años puede ser de eso. Así que no me acuerdo nada. Nada, nada. Sí. Me sé esta canción. En todo su detalle y análisis más profundo. No joda. Literalmente como trabajo final de la materia. Así que sé todo de esa canción. Todo el acompañamiento, la armonía, el todo, 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 todo. Su estructura, todo. Aquí está todo el explore de la vaina. Es un trabajazo. Efectivamente. Pero qué mejor que hacerlo de uno de los juegos más hermosos de mi vida. Metal Gear Solid 1, muchachos. Que nos lo acabamos de pasar aquí. Qué canción tan hermosa. Compuesta por Rika Muranaka, señores. Mira, acá están nuestros nombres. Mira el arreglo, mira. Ya va, para que se pueda leer. Ahí está mi nombre, Claudio Moral. No sé si se lee. Pero sí, fue un trabajazo. Esta canción me gustó tanto que fue la que quise proponer para esto. Sentí que quedaría muy bien en orquesta de cuerda. Y así fue. Qué canción tan bella. Qué digna de los créditos. Hideo Kojima. La tuve que escuchar 800 millones de veces yo para poder hacer todo este arreglo. Hideo Kojima, señores. La mente maestra detrás de esta obra tan espectacular. Deberías comprar el remake. Es mejor que el original. Sí, le tuve muchas ganas por mucho tiempo, pero se me fue la idea porque no sé. Pero sí, sí. Si pudiera tenerlo así. Debe aceptar estar encadenado al destino. A ver. Ser dirigido por los genes. Los humanos pueden elegir el tipo de vida que desean vivir. Lo importante es que elijas tu propia vida. Y luego, vivas. Sí, señora Naomi. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Hay que entender nuestros genes, pero no hay que dejarnos condicionar por ellos. Hay que decidir cómo queremos vivir, muchachos. Qué bonita la... Ese es Ocelot. ¿Vector? Sí, señor. Fox Dye debería activarse muy pronto. De acuerdo con el plan. Sí, señor. Recuperé los datos falsos de la cabeza nuclear de Rex. No, señor. Nadie lo sabe. Nadie sabe quién soy realmente. Sí, el jefe de Arta conocía mi identidad. Pero ha sido eliminado. Sí. El ser inferior acabó siendo el vencedor. Ajá. Aquí está. Liquid pensó que él era el ser inferior por los genes recesivos. Pero en realidad era Solid Snake, muchachos. ¿Alguien bien equilibrado como usted para dominar el mundo? Sí, sí, señor. No, señor. Nadie sabe que usted era el tercero Solidus. ¿Qué debería hacer con la mujer? ¡Solidus! El tercer hermano de los infantes ribles. El más fuerte y parecido a Big Boss. Sí, sí, gracias. Adiós. Era en este momento el presidente de los Estados Unidos. ¿Y qué significa que el presidente sea Solidus Snake, el tercero de los infantes ribles? Que lo que le acaban de decir. Leopardo. ¡Nos dieron la bandana, sí, señores! Y cámara. Ocho horitas y media. Cuatro guardados, poquísimos. Veinte continuos. Veinte alertas. Noventa y cinco kills. Setenta y dos fucking raciones. ¿Cómo vamos a hacer para hacer en vez de setenta y dos cero? Increíble. Nos dieron la bandana, señores. Bueno, ya va. Ese es Ocelot, Revolver Ocelot, el que hablaba. Y estaba hablando con el presidente de los Estados Unidos. ¿Quién es el presidente? Solidus Snake. Solidus Snake, el tercero de los infantes ribles. El que no nació por vientre natural, sino creo que puro por laboratorio. No salió de Eva, en otras palabras. Él es el actual presidente de los Estados Unidos y fue el que le ordenó a Campbell todo acerca de esto. ¿Me entiendes? Pero imagínate, tú hasta dónde llega el tema de los lesenfants terribles que hasta el presidente es uno de ellos. Escena por crédito es arrechísima, muchachos. Y se descubre lo que ya habíamos comentado un poquito antes. Solidus Snake en realidad era el de los genes recesivos, no Liquid. Liquid es el de los genes fuertes, pero lo acabamos de ver morir. Así que murió. Ajá, bueno, señores. Leopardo, cámara, bandana. Sí señor, guardar. Sobreescribir los datos. Deck out. ¿Qué es esto? Obtener la bandana. Trofeíto. 59% de los trofeos. Nos pasamos Metal Gear Solid 1, señores. Ay, ay, ay. Qué emoción, Vale. Qué hermoso juego. Yo no tengo palabras. Ustedes acaban de ver a un niño jugando uno de sus juegos favoritos de la historia. Ustedes acaban de ver. Ustedes acaban de ver clearly yendo. ays Ustedes nos gustan dos elementos. Lle séricidad. Crypto. Yo no tengo raro. Otra Integralía.